La posibilidad de que Javier Hernández vuelva a defender la camiseta del Guadalajara se abrió de par en par ayer en Los Ángeles. Hoy juegan Galas y Chivas, un partido amistoso. Y en la rueda de prensa, Javier llenó de elogios al que fuera el club donde surgió. El Chicharito termina contrato con Galaxi el próximo mes de diciembre y está planeando su futuro. Habló muy bien de Chivas, dijo que era el equipo de sus amores. Desde ayer, a Mauri Vergara tendría que estar en Los Ángeles negociando el regreso de Chicharito. Hace ya 12 años que Javier se fue a jugar a Manchester United. Y la gente de Chivas lo añora y sería un golpe mediático monumental traerlo de regreso. Con todo lo que ha ganado Javier Hernández en su carrera, tendría que tener un gesto con Chivas, como lo está haciendo Luis Suárez con Nacional de Montevideo, para jugar sus últimos años en el Guadalajara. Jugar en Chivas, disfrutar en Chivas y enseñarle el camino a las nuevas generaciones. El Chicharito es uno de los jugadores más importantes en la historia del rebaño. Debe mostrar que es un tipo agradecido y debe hacer un esfuerzo económico. Javier, a partir del próximo año, debería vestirse de rojiblanco y hacer explotar la Liga Mexicana. Sería el jugador más importante y todos los ojos estarían sobre él. Javier tiene que hacer un esfuerzo. Ojalá que lo haga. Con la vida resuelta, el Chicharito en Chivas sería un ganar-ganar para todos. Guadalajara con su fichaje. La gente viéndolo en la cancha y comprando su camiseta. Y Javier sintiéndose arropado como el gran ídolo que es. No podemos dejar de lado que abajito de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez está Javier Hernández como el futbolista mexicano más importante de todos los tiempos. La posibilidad no es un sueño guajiro. El Chicharito puede volver a Chivas. Tiene que haber voluntad de ambas partes. De Chivas, por hacer un esfuerzo económico para pagar el sueldo. Y de Chicharito, por venir al fútbol mexicano a jugar sus últimos años defendiendo la única camiseta que puede vestir en México. La del rebaño sagrado. Ojalá sería maravilloso que Chicharito volviera al Guadalajara.